El próximo lunes 13 de enero se definiría la permanencia del alcalde de Trujillo en el cargo. No obstante, los regidores de oposición cuestionaron que en la víspera el burgo maestre evalúe apelar o solicitar una reconsideración ante una eventual suspensión del cargo. Nuevamente estamos en una situación de fragilidad en la gobernabilidad y en la instancia que corresponde el jurado nacional va a tener que dar validez al procedimiento, que es la suspensión. Reconocen que Daniel Marcelo tiene derecho a defenderse, pero ejecutar estas acciones, a pesar de haber sido sentenciado en segunda instancia, solo buscan aplazar su estadía en el sillón municipal. Podrá hacerlo en su derecho el alcalde, ojo, como dice, para alargar el tiempo, pero sí o sí hay una suspensión por la sentencia misma, por la naturaleza de la sentencia. No cabe apelación. En el caso de vacancia sí ha hecho la casación, que eso lo va a ver la Suprema, pero en el caso puntual del artículo 25, inciso 5, lo que cae es la suspensión. En la bancada oficialista, en tanto, tienen clara su posición. El día de la sesión extraordinaria votarán a favor de suspender a Marcelo Jacinto. Estamos respetando el procedimiento legal, como así le establece la norma, donde el alcalde tiene derecho a defenderse, tiene su derecho a una sesión de consejo a ser escuchado. No podemos desconocer esta sentencia judicial. Hay un acuerdo de la bancada en que sí vamos a votar por la suspensión. El primer regidor se muestra paciente y sostuvo que el burgo maestre actuará de acuerdo a lo que especifica la norma.